Estamos en los sectores de Alto Becupino, Vistamar, Nuevo Horizonte, con la comunidad. Una jornada integral de salud, donde estamos con vacunación a las personas mayores de 60 años, con la unidad móvil, atención a las distintas problemáticas que se presentan en materia de salud en la comunidad. Tenemos la participación de CIPEN, de Familias en Acción, de Secretaría de Gobierno, entrega de medicamentos, muy pendiente de la gente y presente para atender todos los requerimientos de la comunidad. Le damos las gracias al ingeniero Wilman Vargas por tenernos en cuenta y llevar esta brigada de salud a los barrios, que es importante, más en estos estratos donde son bastante vulnerables, donde se están llevando los de medicina general, odontología, oftalmología, entrega de medicina y vacunación. Agradecer al señor alcalde Wilman Vargas por esta gran jornada de salud, a la Secretaría de Salud, al plan maestro, por todo esto que nos está brindando a la comunidad de Alto Becupino. Como vemos, se ha realizado una brigada de salud de parte de la alcaldía y de la Secretaría de Salud, donde aprovecho y traigo a mis hijos para consulta. Y es una labor muy bonita porque no se había presentado en el barrio Nuevo Horizonte. Mi nombre es María Fernanda Londoño y le quiero agradecer al alcalde por este excelente servicio. Me ha atendido la vista y el médico general también. Muchas gracias, alcalde. Gracias.